Cuando tú me pides que cante El orgullo hace estallar mi corazón Y al mirar tu cara veo Las lágrimas que vienen A mí Todo lo malo y equivocado De mi vida se mezcla Una suave canción Y mi amor abre las alas Como un pájaro feliz que se va Yo sé que encuentras paz Hacer mi canto Yo sé que sólo llego a ti Cantando Porque entonces toco cosas Que no puedo tocar Entonces toco partes de ti A las que no puedo llegar Borracho Borracho La alegría De cantar Me olvido de mí Te llamo Mi amor Mi amor Me olvido de mí Si ya no hay nada para mí en tu mundo En mi vida solo puede salir En canciones sin propósito En mi vida solo puede salir Gracias por ver el video